No, mejor ahí lo dejo. Vamos a hablar de Corinita Arriba de Neira. Ha sufrido una tremenda intoxicación. Algo ha comido la condenada. Nos tiene en vilo porque no sabemos cómo está. Y por otro lado, nuestra querida Luciana Fuster lamentablemente dejó un mensaje en sus redes sociales tras la pérdida de su mascota. Corina Arriba de Neira compartió en sus redes sociales el susto que pasó tras intoxicarse el fin de semana. La esposa de Mario Hart reveló que es la primera vez que pasa por una situación parecida. Se vio obligada a tomar un reposo. Hoy como nunca me pasé todo el día sin hacer nada más que jugar con los niños. Ayer me intoxiqué. Primera vez que me pasa eso. Fue desesperante. Cada vez respirar menos hasta quedarme un hilo de aire que sonaba fuerte sumado a que tuve un ataque de broncoespasmos. Contó todos los detalles de este episodio que la llevó a ir de emergencia a una clínica local porque sentía que poco a poco se le cortaba la posibilidad de respirar. Por cierto, estuve casi sin respirar cuando llegué a emergencias con el ojo inflamado y no me atendieron sino 15 minutos después. Fue desesperación porque ella sentía la garganta obstruida y no podía hablar. Pasado este momento solo le tocó agradecer a su familia por acompañarla en sus peores momentos. Cuando les pase esto vayan de inmediato al primer síntoma porque muy rápido se pierde la posibilidad de respirar. Los primeros síntomas en mi casa fueron dolor intenso en el pecho y en la boca del estómago me picaron los ojos un poco y estornudé unas cinco veces luego empezó a sonar el pecho y la tos cada vez más recurrente y cada vez respirar menos todo en 20 minutos fue una hora de total desesperación al primer síntoma vaya en emergencia. Todo lo que me pasó en ese tiempo me obligó a tomar un reposo de todo y por eso estoy así todo el día. Creo que en casa voy a declarar domingos de no hacer nada y lo pongo entre comillas porque con niños eso no es tan así. El punto realmente es qué rico estar saludables, ¿no? Deberíamos agradecer esto. Luciana Fuster recibió una mala noticia en medio de sus actividades en Tailandia. Su querida mascota Sabana falleció el fin de semana. La mis gran internacional compartió un sentido a mensaje de despedida para su querida compañera. Sabana fuiste y serás por siempre la mejor bebé que alguien ha tenido la más chiquita la más valiente y la más fuerte definitivamente porque nos tocó vivir con esos horribles problemas de salud, dolores frecuentes y medicinas a diario. Deseaba tanto volver a Lima para verte y hacerte cariñito. Me duele el corazón. Fueron los mejores siete años de mi vida por todo tu amor y compañía. Gracias por llegar a mí, por enseñarme tanto, por quedarte tanto. ¿Cómo aguantaste? Por todas las veces que lloré solo en mi cuarto y te abracé porque tu calma e inocencia eran inigualables. La reina de belleza manifestó estar pasando por uno de los momentos más complicados de su vida ya que le tocó asimilar esta pérdida a varios kilómetros de distancia y sin la compañía de su familia. No tengo consuelo porque tú eres mi consuelo. Te voy a extrañar inmensamente, ratona de mi vida. Fer, mamá y yo te amamos por toda la eternidad. Descansa en paz. Hace unas horas volvió a pronunciarse en redes sociales sobre este doloroso episodio que le toca vivir mientras se encuentra en plena gira como Miss Gran Internacional. Ofreció disculpas de antemano ya que no se sentía del mejor ánimo. Señaló necesitar a Patricio y a su familia en estos momentos. Patricio